Bueno, les contamos que el próximo 16 de mayo se estrena en los cines de nuestro país La Nieve entre los Dos. Para hablar de esta película documental, recibimos a su director, Pablo Martínez Pesci, y a quien interpreta la voz del padre de la protagonista, Diego Castro, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Diego? ¿Todo bien? Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, puntapié inicial. ¿Cómo llega esta historia a vos y por qué contarla? Bueno, surge de un encuentro en Estocolmo, después de presentar mi segunda película, que se llama Tus padres volverán, que habla también sobre los temas de esta, que es exilio, familia, identidad, y conocí a la protagonista, Inés, después de la función que me vino a contar, que se había escrito más de 200 cartas durante 14 años con su papá, que estaba preso en el penal de libertad. A mí eso me impactó, me pareció súper interesante, y le ofrecí seguir hablando para ver si le interesaba o si podíamos armar una historia con estas más de 200 cartas y estos dos personajes que se van conociendo a la distancia, la niña y el papá. Y surge ahí de ese... Claro que sí. Pablo, ella ya vio el material, ¿qué devolución tuvo al respecto? Sí, ya tuvimos una función privada en Estocolmo el año pasado, ahora la presentamos en el Festival de Málaga, que tuvo su premier mundial, y bueno, viene la semana que viene a estar en toda esta movida y vivir esta otra etapa que es la película ya finalizada. Sí, ellas están muy conmovidas, realmente Inés quería escribir con estas 200 cartas un libro, pero no es escritora, entonces no le ha salido, y vio en la película la posibilidad de contar esta historia de estos personajes que ella se exilió en el 74 con su mamá y sus hermanas a Kiruna, que es un pueblo que está a 400 kilómetros sobre el Círculo Polar Norte, o sea, pueblo norte total, a 1.200 kilómetros de Estocolmo, y está a 13.000 kilómetros de Uruguay, y desde ahí ella, con 11 años, le escribía las cartas a su papá para acompañarlo y trasladarle su universo y contarle sobre su vida a un papá que estaba totalmente encerrado en una celda de 3 por 2 metros. ¿Y cómo decidiste contar la historia? Porque bueno, la historia es una, pero uno puede ver desde dónde enfocarla. ¿En qué te enfocaste? Bueno, yo sentí mucha libertad para pensar la historia, es un documental, pero parece una ficción en cierta forma, porque tenía dos opciones, o poner personajes leyendo cartas, o interpretar los universos que estos personajes se imaginaban de uno y del otro. Entonces, la gran parte de la película se basa en eso, en la voz del señor Castro, con la voz de Inés, que le escribe una carta a su papá, y en esa gran parte de la película representamos los estados de ánimo, los sentimientos que afloran desde las cartas para acompañarse uno del otro. El papá le pregunta a ella cómo es Suecia, si hay autopistas, si ya saben manejar autos. O sea, van pasando toda su vida, desde niña hasta que es adolescente, y se van, ella misma va conociendo a su papá a través de la correspondencia, y va entendiendo qué eran las cosas que necesitaba este papá, saber de su cotidianidad, de las cosas más simples, para él eran enormes. Sí, cumplir presente de la mejor manera posible. ¿Y cómo se mete Diego? ¿Cómo es para vos, Diego? Atrevido, ¿no? Lógicamente, no, porque para vos también es una experiencia nueva, ¿no? Meterte en ese personaje del padre, porque vos hacés la voz del padre. Exacto. Sí, a ver, primero es la lectura del texto y ver que el texto era muy fuerte. Es una carta que el tipo escribe encerrado en una cárcel a sus hijas, que están, como decía Pablo, a 13.000 kilómetros. Y claro, uno que es padre, más o menos, podés llevar a qué sentirías si te pasara algo así. Claro, pero no. Y es muy fuerte, son muy fuertes las cosas que se dicen. Pablo hizo una selección de... Pablo e Inés le hicieron la selección de las cartas, pero las cartas que se leen en la película tienen cosas que son fuertes, que son duras, que te das cuenta de lo que está pasando este tipo ahí metido ahí adentro, mientras sus tres hijas están lejísimos. Es crudo. Encontrarle la tonalidad para cada una de las cosas. Encontrarle la muerta, encontrarle el tono. Y además, si llegaste a hablar con Inés, no. No. Y hay momentos distintos, ¿no? O sea, él está... hay momentos que está sumamente perdido, angustiado y confuso. Y hay momentos que está sumamente poético, donde lo único que hace es tratar de transmitirle cosas positivas a sus hijas. Nunca le habla de las cosas graves que pasó ahí adentro, sino siempre de algo positivo. Y cómo entra él, y un poco en respuesta también a algo que me han preguntado, es que ella, Inés, con el paso de los años se fue olvidando de su papá, de cómo era el rostro, de cómo era la voz. Entonces, en esa libertad de esta construcción de la película, yo sentí que, bueno, también tenía la libertad de imaginarme como se imaginaron ellos y trasladar al espectador a que también, durante una gran parte de la película, ustedes se imaginen a lo que quieran imaginarse estos personajes. Te dio esa libertad, ¿no? Sí, sí, sí. Y Diego, bueno, como Inés había olvidado de la voz de su papá, yo busqué a alguien que tuviese tal tipo de voz que más o menos tuviera entre los 40 y 45 años, para que interpretara la voz de él. De esa persona que estaba con esa edad ahí, preso. ¿Y las imágenes de cómo tuvieron problemas? ¿Pudieron trabajarlo más bien allá? No, súper bien. O sea, la película se filmó en dos etapas. Es la primera coproducción uruguaya con Suecia, es la primera película que coproduce con ese país. Entonces, fue también una experiencia muy bonita. Viajamos todo un equipo de suecos y uruguayos para Kiruna y estuvimos filmando. Los paisajes son increíbles. Sí, sí. Más de una semana estuvimos. Y después otra semana más en Estocolmo. Y el rodaje, en realidad, no fueron mucha cantidad de días porque hubo que comprimir bastante, porque, bueno, teníamos que agarrar una etapa de la época que estuviese nevado, que no hiciera mucho frío, porque yo tenía, la coproductora de Suecia me decía, no, Pablo, en enero no podés venir a filmar. No, que yo quiero ir a Kiruna porque tiene que estar lleno de nero. Pablo, en enero no. Hasta que fui. Y se rompían los plásticos de los tripos desde el frío, que cuando lo desarmamos, o sea, en el medio del bosque había menos 30 grados. ¿Qué? A las 2 de la tarde. No, claro, imposible. No, no, entonces terminamos filmando en febrero, en marzo, ya a una temperatura de 16 grados, bajo cero. Pero fue una experiencia hermosa, ¿no? Y también entender lo que vivió esta niña y sus hermanas y su mamá de pasar, exiliarse Río de la Plata a diciembre, ya la gente yendo de la playa, a irse al polo totalmente opuesto. Claro, otra cultura, otro idioma, otro... Y otros tiempos, fundamentalmente, hoy por hoy escribimos un mensaje y queremos... No lo leyó. ¿A qué hora me piensa contestar? Y pasaron cuatro minutos. Imagínate escribiendo a esa niña esas cartas que llegaban y esperaban la respuesta, ¿no? Además si el padre estaba en la cárcel, unas cartas que además estaban controladas de qué... Pasaban por la razura, obviamente. Exactamente. Y también al recibirlas también, el tema de... Inés dice que ambos estaban presos, o sea, porque ella no se podía expresar como quería a través de las cartas, él tampoco, y demoraban un mes. A veces cuando la censuraban, volvían hacia la familia, la familia tenía que reescribirlas y volver... Entonces cuando la volvía a recibir ya, de repente, él había mandado tres cartas más. Ahora pienso igual, más allá de toda esta situación terrible en la censura y la demora, también debe haber sido una forma de salvarse, ¿no? Ese contacto a través de esas letras, esas palabras. Hermoso, hermoso. Yo lloraba leyendo las cartas cuando hicimos todo el reconto y la transcripción y... Una de las cosas que le pasa a él, que escribía como un poeta, eso fue una de las cosas que a mí más me atrapó, porque yo sentí ahí que él se liberaba. Él podía salir como... Claro, ver un poco de luz dentro de la oscuridad. Claro, ver un poco de luz dentro de tanta oscuridad a través de eso, ¿no? Sí. ¿Y ella en ningún momento pudo venir a visitarlo? No. No, este... Bueno, no, económicamente era difícil, y también implicaba que tuviesen que venir solas las hijas. Entonces, la mamá no se animaba. Y incluso cuando tus padres volverán, el viaje de los niños del exilio, que también se reunieron algunos niños de Suecia, la mamá no se animó a enviarlas a ellas, que habían venido de los niños que tenían menos de 18 años. Entonces, bueno, estos dos personajes ahí, a pesar de todo, encuentran mucha luz, y yo digo que es una película sobre los vínculos familiares, ¿no? Habla de eso, en realidad, la película. ¿En qué año está situada? Está entre el 74 y... Bueno, las cartas entre el 74 y el 85. Y bueno, la película se filmó en el 2020 y 2022, antes de pandemia y pospandemia. Y bueno, es una carta que le escribe a su papá desde Eloy, ya una señora de 57 años, con hijos, viviendo en Estocolmo, que se conecta con su pasado a través de las citas a las cartas que le escribió su papá, que son las que interpreta a Diego en la película. ¿Cómo fue el trabajo, Diego? ¿Cuánto llevó? Estuvo bueno. No, no llevó mucho. No llevó mucho porque, en realidad, hicimos un par de ensayos, le estuvimos buscando los tonos a las cosas que se decían, cómo se decían, porque hay cosas que se dicen que son muy fuertes y que requieren determinada postura, digamos. Por más que uno no salice en cuerpo, la postura, la voz, tenés que darle cuerpo, tenés que darle esa sustancia y meterte en el personaje. Que es algo que me gusta, que lo hago habitualmente porque... No, soy actor, no soy un rostro. No, sos actor, no te hagas que... No, pues, doy fe, sos actor. Bueno, entonces, bueno, el buscarle la vuelta, meterse, y después ya meternos directamente en estudio a grabar. Tuvimos un par de ensayos ahí y después ya directamente lo grabamos. Tuvimos una sesión como de tres horas, tres horas y pico, un poquito más. ¿En algún momento tuviste que tragar saliva? Sí, varios. Hay varios momentos que... Lo que pasa es que yo lo que trato de hacer siempre es leerlo y que todo lo que me pueda pegar me pegue antes que me tenga que sentar a hacerlo. Entonces, trato de un poco buscarle la distancia, no a lo que siente el personaje, sino a lo que me pasa a mí con lo que leo. Realmente es fuerte. Pablo, no entendí si Inés ya llegó a ver el documental o no. Sí, lo vio, lo vio. Sí, sí, lo vio. ¿Y la reacción le impactó? Sí, sí, o sea, ella... Yo siempre trato de prepararlos, ¿no? Para que sepan cómo lo que puede pasar después cuando lo ve la gente, la opinión, todo. Pero sí, en realidad se impactó porque ella estuvo conmigo, filmamos, yo le pedía que hiciera tales y cuales cosas, pero cuando lo ves después, con la música, lo que hizo, el lugar, cómo lo filmamos, sí, sí, está muy contenta, muy contenta. Aparte me acuerdo un día que estábamos en tu casa haciendo toda la previa y vos me mostraste, digamos, una esquela de la película. O sea, ahí ya pegaba fuertísimo. No tenía música, no tenía... Claro, sí, toda esa ambientación. Exactamente. Y también es una forma de contar un momento tan oscuro de nuestra historia, ¿no? Sí. Desde otro lugar. Yo creo que, o sea, el documental y el cine es una herramienta poderosa para hablar y reflexionar, ¿no? De la gente, lo que yo quiero es que, bueno, lo que estamos viviendo ahora, que este momento es el que uno busca siempre, ¿no? Desde que arranca a hacer la película. Que mostrar la obra y que toque a cada uno de nosotros y nos haga pensar o reflexionar sobre nuestro pasado reciente, sobre lo que vivieron cientos de familias y lo que viven hoy también. Que no, claro, más allá de los números, de que son personas, de que son historias, de que eran familias. Y esto cuando decimos el nunca más, que realmente, ¿no? Sí, que lo podemos trasladar al día de hoy, ¿no? Y estamos hablando de hijos de que vivieron, como todos nuestros hijos, viven la consecuencia de nosotros por un tiempo y después se independizan. Pero, ¿cómo afecta a toda la vida? Que echaron raíces en otro lugar, tienen sus hijos, pero queda una parte de ellos allá y otra parte de ellos acá. Totalmente. Esa es una de las cosas que a mí más me, cuando imaginaba la situación, más me mataba. Claro. Porque vos decís, yo estoy acá, no me puedo mover, estoy en un rinconcito de 3x2 y ustedes, que son mi familia, mis hijas, mi mujer, están a 13.000 kilómetros. Eso es brutal. Y las cosas que, como decíamos hoy, las cosas que quería decir y que de repente se las tenía que guardar, porque sabía que de repente si no esa carta no llegaba, pero cómo contar, ¿no? Sí. Y por sobre todas las cosas, volviendo a lo hoy, escribir en una hoja en blanco. O sea, el puntapié inicial, cuando vos te encontrás con ella y te cuenta, es maravilloso. Sí, sí. Un fragmento que usamos como tagline de la película es me has enseñado, Inés, querida, que puedes encerrar un universo en una carta, le dice el papá. O sea, eso es como, da, te das cuenta de todo lo que se necesitaba y uno al otro y cómo se acompañaron y cómo fueron creciendo ambos con todo esto. Vos recién, Pablo, decías que tuviste que hacer una selección de esas 200 cartas. ¿Hubo alguna carta que era tan fuerte que no podía entrar? Sí, hay. El papá, igual Juan José, no hueché del Manco, que lo conoce mucha gente por eso, y es protagonista de un cuento de Eduardo Galeano también. Es una persona que ahora tiene, es protagonista de un cuento de una película. Él, al escribir, trataba de no contar muchas cosas. Pero, por ejemplo, en un momento le cuenta de que está dolorido del pie o de algo porque se lesionó jugando al fútbol. Entonces le pide unos remedios o unas cosas. Y vos decís, ¿al fútbol? ¿Dónde va a jugar al fútbol? Sí, sí. Entonces hay cosas, sí, que yo llegué a leer que se le escaparon una o dos, pero por lo general lo ocultaba todo. Le decía, sí, hablaba de lo jodido que estaba en algunos momentos mentalmente y vos lo podías apreciar. Había días que estaba muy confundido. ¿Cuántos años estuvo preso? Él estuvo preso 14 años porque en Libertad, en la penal de Libertad, estuvo 12, pero antes estuvo dos años en Punta Carretas y fue uno de los que se escapó por el túnel, por los 118 presos. Y sí, 14 años de la vida de una persona. Entonces es eso, es como entender que al ver esta película podemos rescatar un montón de cosas a pesar de la adversidad como lo rescataron ellos. Y bueno, vivir un poco lo que vivieron de alguna manera. Tremendo. Pablo, ¿no solo en Montevideo se va a estar presentando, sino también en Cines del Interior? En Cines del Interior y acá en Montevideo, en Sala B, Live 21 y Cinemateca. También, si me permiten, me gustaría contarles que vamos a hacer varias actividades en el marco del Mes de la Memoria. El martes hay una charla, una mesa redonda con la protagonista y un poeta en Sala Citarrosa. El miércoles están invitados, si quieren mandar un móvil o no, está en Plaza Independencia, vamos a hacer una instalación, vamos a recrear una celda con las dimensiones y la gente puede caminar dentro de la celda para tener una idea. Vamos a poner una lona enorme con mucha información sobre la película, las reglas de la cárcel, los kilómetros que hacían las cartas. Y vamos a hacer otra activación el mismo miércoles, durante todo el día, que la vamos a replicar en todas las salas que se exhibe la película, que vamos a poner una buzonera con montones de sobres, adentro de cada sobre hay una hoja, y la gente que va a ver la película puede retirar un sobre y escribirle algo lindo a la persona que más quiera, luego cerrarla y depositarla en el buzón, y el correo uruguayo lo va a distribuir para las personas que elijan. Para ponerse un poco la piel de los personajes. Después también el sábado 25 va a cantar un coro que se llama Ensamble Oikos en la peatonal Bacacá y Sarandí, todas canciones suecas, y también vamos a estar replicando estas actividades que vamos a hacer en Plaza Independencia el miércoles que viene. Muy bien. Tremendo. Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Diego. Adiós. Bueno, nos vamos a ver.